Bill Clinton y Monica Lewinsky volverían a ventilar su relación, esta vez en el Congreso y como testigos. Así lo pidieron los fiscales que en la primera jornada del juicio político, ratificaron las acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia contra el presidente estadounidense. El perjurio y la obstrucción de la justicia por cualquier ciudadano, en un caso penal, frente a un jurado, frente a un Congreso, en un caso civil, son asuntos serios. Cuando esto se comete por parte del presidente de los Estados Unidos, estos actos justifican la condena y separación de su cargo. Los fiscales repasaron cada uno de los presuntos encuentros íntimos entre el primer mandatario y la ex becaria, y hasta emitieron el video de la asunción de Clinton en 1993, cuando junto a su esposa juró decir la verdad.